Ya bailar, ya bailar, con el nuevo aire de la música ¡Necesito! ¡Oyelo! ¡Que esta noche los cachorros de la anagua! ¡Presente con los ojos! ¡Que traigo sabor! ¡Que de Argentina! ¡Que bonito inicia la cumbia argentina, papá! Ya bailar, ya bailar, ven mi amor, con el nuevo aire, regresa conmigo Necesito de tus besos, tus caricias, de sentir el calor de tu piel, el olor de tu pelo De decirte cuanto te amo y te extraño, ven amor, regresa, te necesito mi amor Mucho el tiempo ha transcurrido, del día que tú te has ido, ya te quiero ver Mi mundo, todo, todo ha cambiado, no debes estar muy lejos, hoy te digo ven, pronto ven, te necesito No creo que nuestros sueños se han terminado No creo No creo que nuestras vidas se han separado Para mi canal dejamos Aquí abajito No se la dedicas, o no se la dedicas No hagamos que Esa la diga No da lo que han besado No puede ser Eso así Tenemos tiempo de cambiar ¡Qué bonita cumbia de la Argentina, papá! Por nuestro país Para la vida Para el país Para el país ¡SF de el país! Y esta es Lagonsa Ferrer Desde Argentina ¡Para la anagua y tu techo! Y si usted amigo mío, regresa con esa mujer Es porque usted, está todo petejo Y dice Venta y regresa, pero lo que te robaste güey Y dice Mucho el tiempo ha transcurrido El día que tú te has ido, ya te quiero ver Mi mundo, mi amor Mi mundo, todo, todo ha cambiado No debes estar muy lejos Hoy te digo Ven, pronto ven Te necesito Creo que nuestros sueños se han terminado Y dice Yo creo que nuestras vidas Son A Marruera A toda la banda Un mundo desesperado De Lanagua Ya presente Vamos que nos Chicas Siempre La simulaca de corazón No puede ser Así Tenemos tiempo de cambiar Colgamos nuestras manos Ahora y para siempre Que bonita cumbia de la Argentina Y esta es De esas cumbias que le gustan a Dani Porque ya está gozando del pinche chiquichapapa Así me dijo el Dani que dijera Ahorita que está aquí en frente de la cabina Y luego que no se han escondido el güey Señoras y señores Que bonita rola de la Argentina Nos acabamos de chicar Y hoy menos en ese concierto musical El Dani Es bien a Marranavajas Y si no Que le pregunten al Diablito Está presente Nolito aquí conmigo Y el Dani Es el a Marranavajas Es el echa pelea con todos